Se enfocarán a las familias de su conjunto, en la cual el primer ciclo de conferencia habla de cómo ser padres y uno de los temas para la juventud será Jóvenes buenos en un mundo malo, nombre puesto por el Dr. David Onmachea. Para el sábado en la mañana, se entrará en los matrimonios sobre la sexualidad, el cual también es tema para los jóvenes, así están mucho más informados y preparados sobre este interrogante. El Dr. David Onmachea es magallánico, residente en Estados Unidos, fundador de la Corporación de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar, y por medio de la cual produce programas de radio, televisión, series de audio y video, escribe libros, dicta conferencias sobre temas familiares, desarrollo personal, liderazgo y exposición bíblica. En conversación con el pastor de la Iglesia Tiempo de Dios, David Payán, nos comenta. Hemos invitado al Dr. David Onmachea a la ciudad de Punta Arenas para que él comparta conferencias acerca del tema familiar. Sabemos que nuestra sociedad está, de alguna manera, necesitando de bases, de principios sólidos, y quienes profesamos y creemos en la fe cristiana, creemos que la Biblia nos entrega esa base. Y por eso el Dr. David Onmachea es un reconocido conferencista internacional. Él está hoy día radicado en Estados Unidos y va a estar en Punta Arenas el 3, el 4 y el 5 de febrero. Para todos aquellos que están interesados en aprender y mejorar al adquirir conocimiento, el domingo a las 11 de la mañana en Chiloé 862, en el Local 9, se abrirá de manera gratuita para todo el público. Y aquellos que desean ser parte de estas conferencias desde el inicio, se deben acercar a Chiloé 862, Local 11. Y además... ¡Gracias!